Hablemos de la delincuencia, hablemos de la delincuencia que nos tiene literalmente acorraladas. No es una percepción, no es una idea, no es una sensación, es una realidad. La delincuencia está igual de avesada que siempre y dispuesta a matar, claramente. Y además el tema de la inseguridad ciudadana es transversal, o sea, ocurre en distritos emergentes, en distritos pobres, en distritos pudientes y actúa con la misma ferocidad y frecuencia. Esta semana, por ejemplo, en San Isidro, delincuentes armados ingresan a la casa del cantante Diego Dibosa, él y su familia se encierran en una habitación, arrasan con todo. En el mismo distrito, a plena luz del día, la banda de los robarolex, de los relojes costosos, ingresa al restaurante a robar y se llevan el reloj que están buscando. Mientras tanto, en Surco, un caso de marcaje clarísimo, porque iban dos muchachos en su camioneta, después de haber retirado 30.000 soles del banco, a balazos se hicieron del motín. Pero el caso más dramático, por las consecuencias físicas que tuvo, es el de Ricardo Briseño, en Villa El Salvador. Espeluznante. Forcejea con los ladrones, le muerde a uno para zafarse de él, le meten un fierro en la boca y le arrancan un tercio de la lengua a Ricardo Briseño. Las calles parecen el patio trasero de la delincuencia y, mientras tanto, ¿qué ocurre en el Ministerio del Interior? Un desmadre, porque aún no se sabe cómo terminará de resolverse la situación del propio Ministro del Interior, el exfiscal Carrasco Millones, que aceptó ponerse el fajín ministerial cuando estaba de licencia en la Fiscalía de Lambayeca, donde tiene abierta una investigación. Además, sus primeras decisiones ya han causado renuncias en dos viceministerios muy sensibles, el de inseguridad ciudadana, el de orden interno y el de seguridad pública. Además, no se conoce plan concreto ni del presidente Castillo, ni del partido, ni de Perú Libre de su bancada, respecto a la seguridad ciudadana y cómo fortalecerla. Porque el tema de las rondas fue tan polémico y demostradamente antitécnico que han dado marcha atrás. Pero igualmente ha causado rechazo y observaciones técnicas negativas la propuesta, nada menos que el ministro de Justicia de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Qué hacemos? Vamos con el reportaje de Fernando Díaz. Bien reza el dicho que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Tenemos una policía donde no hay un comando que esté dando las instrucciones firmes y de eso se aprovecha, obviamente, la delincuencia, el crecimiento de la inseguridad, que es el crecimiento que todos percibimos, sobre todo en la violencia. A plena luz del día, en una calle de alto tránsito repleta de exclusivas tiendas y restaurantes, en el distrito aparentemente más seguro de Lima, se escuchó un disparo. Ellos se van a atrever a todo, se van a atrever. Siempre tenemos que cuidarnos y saber que sí podemos defendernos. Cada vez más rápidos, cada vez más agresivos y apesados. La delincuencia ha rebasado ya todos los límites. De Tumbes a Tacna se respira la inseguridad ciudadana. Ese es el pan de cada día aquí en Villa Salvador, no solamente es mi tío, ese es de todos los días. Justamente cuando fuimos a sentar la denuncia, nos dijeron que unos días antes también a un peruano por robarle le habían cortado los dedos. Es así aquí en Villa Salvador, prácticamente tierra de nadie. A punta de sangre y fuego, raqueteros, sicarios, marcas o simples ladrones de bicicletas. Todas las lacras del delito juntas aparecen para aprovecharse de esta coyuntura de incertidumbre económica, de enfrentamiento entre poderes y los serios funcionamientos que pesan sobre el ministro del interior. En primer lugar, mi ministro está en una situación muy débil, es lo que se denomina un pato cojo, es un funcionario, una autoridad en que su autoridad está en entredicho y ha sido realmente muy cuestionada. Y todavía estamos a la espera de lo que decía el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos. Desde la campaña electoral, el plan de Perú Libre en el tema de seguridad ciudadana no presentaba propuestas concretas ni viables para frenar una lacra que no es reciente, que lleva décadas incubando un monstruo que no se combate con las rondas campesinas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. No se puede demoralizar a la policía como lo ha hecho el primer ministro. O sea, si es que yo voy a restarle autoridad, siendo el primer ministro a la Policía Nacional, donde le digo, no, ya tú no me cuidas, ahí me cuidas las rondas, y eso es un pésimo mensaje. Se calcula que de cada 10 delitos, la mitad de ellos está protagonizado por delincuentes extranjeros, a quienes el presidente Castillo les dio 72 horas para irse del país. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. No sabemos de qué mes o de qué año, pero el calendario ya ha marcado 18 días desde aquel ultimátum, y los secuaces del temido y desafiante caraqueño continúan paseándose tranquilamente por las calles de Lima. Una banda de nombre maldito capaz de matar a quien le impida apoderarse de un costoso reloj. Donde haya más valor. Entonces van a intentar atacar y acometer su hecho delictivo, donde puedan ellos lograr su mayor propósito, mayor valor. Y nosotros tenemos que cuidar eso, ¿no? O sea, tenemos que prevenirlo aquí. El escenario puede ser un restaurante, pero también una cúster repleta de pasajeros. Puede ser también la casa de un conocido artista como Diego Diboz, o una calle de Villa El Salvador, donde a Ricardo Briseño le arrancaron parte de la lengua por menos de 100 soles. La lesión es a nivel del tercio anterior de la lengua, con la pérdida de toda esta parte, lo que produce un problema del habla, produce problemas de deglución, y es súper incómodo para el paciente. Se podrán imaginar, retirada la mitad anterior de la lengua, la tercio anterior en realidad, va a ser muy complicado para él, sobre todo la afonación y lo que es el habla. Este hombre de 50 años, todavía convalesciente y estremecido por el dolor, ha sobrevivido a un brutal ataque muy pocas veces visto. Cuatro extranjeros lo rodearon para robarle 80 soles que tenía en la billetera, y uno de ellos lo tomó del cuello por sorpresa. Ricardo Briseño no tuvo otra opción que morderlo. Él lo mordió el brazo, y al ver que no lo, como no lo soltaba, los tres venezolanos se le acercaron a golpearle en diferentes partes del cuerpo, para que él pueda soltarlo a su compañero. Delincuentes que serían de nacionalidad venezolana, cogieron palos con los que golpearon a la víctima, en su afán de que ésta liberara a su agresor. Pero Ricardo, en un instinto de supervivencia, apretó aún más la mandina. Uno de ellos es el que le mete un palo en la boca para que le pueda abrir, y el otro tipo, como un gancho, le comienza a prácticamente arrancar la lengua. Tercio de la lengua quedó atrapada en un gancho, provocando un profuso sangrado. Casi al filo del desmayo, Ricardo Briseño fue trasladado primero al Hospital María Auxiliadora, y luego al 2 de mayo, donde hoy los médicos podrían reconstruirle la lengua con el injerto de un músculo del antebrazo. Se modela en forma de la lengua, la alteración anterior de la lengua, se dobla la piel y el tejido subcutáneo de esta zona, se lo lleva a la lengua, se le da la forma, y con el tiempo se adquiere la misma coloración de la lengua normal. Esta víctima de la delincuencia común espera el milagroso implante, que le permita comer y hablar como antes. Cada vez son menores las probabilidades de sobrevivir a un asalto a mano armada en Lima, pero un designio divino quiso tal vez que los jóvenes Isaac Valdivia y Delfo Román vivieran para contar los minutos de terror a manos de unos marcas que los siguieron desde un banco donde habían retirado 33 mil soles. Delfo Román, el conductor de la camioneta blanca, logra escapar, pero Isaac Valdivia, al verse amenazado por este criminal de camisa celeste, decide encerrarse en el auto. El puente dispara dos veces contra el vidrio, y al no conseguir abrir la puerta, va hacia el otro lado del vehículo para remeter con más pereza. Isaac Valdivia no le quedó otra salida que abrir la puerta y arrojar el sobre Manila con los 33 mil soles. Sin embargo, el despiadado Ampón le disparó a quema ropa, tiriéndole en el hombro. Nosotros tenemos que darnos cuenta que van a utilizar todos los medios posibles para engañarnos, para que nosotros estemos desprevenidos. Exacto, el delivery, tener el delivery, ver una moto, creer que es alguien que pasa completamente desapercibido, de eso se van a aprovechar. Y nosotros sí tenemos que hacer algo. Y esto fue lo que ocurrió el pasado 7 de agosto en la cuadra 9 de la calle Conquistadores de San Isidro, en el restaurante Punta Sal del conocido chef Adolfo Perret. Raqueteros en moto irrumpieron en busca de un comensal que llevaba en la muñeca el objeto de deseo. El delincuente se siente retiro, se viene a quiza, y el delincuente acciona con todas las comodidades, digamos, ¿no? Si no van a venir a una zona como se ha elegido, Miraflores, La Molina, también en Paros de la Llama, también vestidos, muchas veces tienen que irnos como una pareja o una falsa calzada, o una persona de edad, con mucho, mucha imaginación, digamos, ¿no? Pero también son muy violentos. Eran los malditos del Rolex en acción. La banda liderada por Carlos Guzmán García, el delincuente venezolano más buscado por la policía, el peligroso caraqueño, volvía a las andadas. La cámara instalada en la mueblería Pratelli, vecina del restaurante, captó un auto azul merodeando la zona. Luego aparece este presunto repartidor motorizado, que resultó ser un delincuente miembro de la banda, quien junto a su cómplice, le arrebataron el reloj al empresario José Cuadros, pareja de la hijastra de Kenyon Fujimori. Yo le digo, tira el reloj, porque el hombre atrás, porque eran dos, decía este Rolex, una cosa así, y ahí es donde él tira el reloj, y el hombre, y su celular también, y el que disparó, se lleva el reloj, y el otro entra y se lleva el celular. Pero los malditos del Rolex tenían las horas contadas. A los pocos días, seis de sus integrantes, todos ellos venezolanos, cayeron cuando pretendían dar otro golpe en el Real Plaza Salaverri de Jesús María. ¡Esta es la cara! ¡Esta es la cara! ¿Cuál es su nombre completo, caballero? ¡Michael! ¡Ay, Michael! ¿De qué nacionalidad es? ¡Venezolana! El viernes, en conferencia de prensa, el premier Bellido, negó que en algún momento este gobierno haya pensado convocar a los ronderos para combatir la inseguridad ciudadana. Vamos a dejar en cero todas estas especulaciones que se han generado. Nosotros hemos planteado que se va a implementar la lógica de las rondas urbanas. ¿Pero en qué momento nosotros hemos planteado desplazar ronderos a las áreas urbanas? ¡Nunca! ¿Es acaso una falta de memoria o marcha atrás a una propuesta que estuvo todo el tiempo bajo el sombrero de Pedro Castillo? Lo dijo en Chota, en Arequipa y hasta el 28 de julio. Y amo a los hermanos de la cuna de la ronda campesina de mi pueblo, de Chota, que vamos a combatir a este terrorismo de Estado que ha generado grandes problemas en el país con la finalidad de que se menore la brecha de la delincuencia. Para esas personas que han venido a faltar respeto a delinquir en nuestra patria, darles un plazo de 72 horas a que regresen a su país. Porque el Perú está primero y a los peruanos se lo respetan. Haremos esta lucha frontal como ronderos. Lo cierto es que los ronderos llegaron a una ciudad donde el crimen no paga. El ministro de Justicia se va hacia el otro extremo y propone el patrullaje de las Fuerzas Armadas. El delincuente, ¿no? El delincuente se aprovecha de que él cree que tiene el control de la situación. El día en que nosotros demostremos que no tiene él el control de la situación, que su víctima no está sola y que además no va a salir exitoso de ese robo, ese día la situación la podemos cambiar. Jorge García, ingeniero y especialista en seguridad, propone el uso de dispositivos de alerta de tamaño de un llavero que conectados a un aplicativo pueden avisarnos cuando alguien está en peligro. La víctima tiene anillos de seguridad familiar y ciudadana y a través de un mapa sabrá quiénes la rodean y están en capacidad de auxiliarla. La idea es que genere una comunidad, que nos protejamos entre todos, que cuando le llegue una alerta tengan que tomar la decisión de intervengo, no intervengo, grito, le demuestro a la víctima que estoy con ella, ¿no? Que no está sola la víctima y lo más importante, que él, no, el delincuente no tiene el control de la situación. Pero el plan de seguridad no solo debe enfocarse en la delincuencia ciudadana, que estrategias tiene Perú Libre para el narcotráfico, por ejemplo, la falsificación de monedas, la trata de personas, el tráfico de animales silvestres, la minería ilegal, la ciberdelincuencia y lo más peligroso, el terrorismo. Extrañamente, esta semana, seis equipos intervinieron a DIRCOTE, que maneja identificación sensible y testigos protegidos. Lo que se ve es que se quiere hacer un uso utilitario del poder. Esta tecnología que usa Big Data está en fase de exploración y ya se utiliza en otros países. Lo cierto es que ahora, con un ministerio descabezado tras la renuncia de dos viceministros, la delincuencia se empodera todavía más en las calles. Por ahora, lo que tenemos es inestabilidad económica e inseguridad. Mal binomio que no se resuelve a chicotazos. Gracias.